Todas las nuevas filtraciones indican que GTA 6 batirá récords y no solo se posicionará como el mejor juego de la empresa y quizá del mundo, sino que este juego hará historia y Rockstar tiene ideas increíbles que llegarán muy pronto. Yo soy Cross y bienvenidos a las cosas que llegarán a GTA 6 parte 2. La parte 1 de este video te la dejaré en la descripción y en el comentario fijado. Recuerda suscribirte al canal con la campanita de notificaciones activada para no perderte las novedades de GTA y reventar el botón de like si te ha gustado este video. Además te invito a que vayas a ver mi video anterior sobre la posible fecha del trailer de GTA 6, te dejaré la tarjetita de video recomendada aquí arribita para que corras a verla. Como ya lo vieron en la primera parte, Rockstar tiene propuestas bastante interesantes para atraer al juego y una que otra volverá de GTA 5 y esto nos emociona demasiado a todos los fanáticos. Y vamos con el puesto número 1. Agacharse Esta función muchos de la comunidad la extrañamos ya que no sirve de nada la función de sigilo que tenemos actualmente en GTA 5. Todos queríamos que regresara y al parecer Rockstar nos ha escuchado y volverá tal como se ve en Red Dead Redemption. Número 2. Nueva forma de disparar. Algo que se filtró en las grabaciones de la versión pre-alpha es que pudimos ver que disparan de lado. Así es, como los pistoleros podremos acceder a esta nueva función y dispararemos nuestras armas de lado tal como se ve en pantalla. Esto a pesar de que no es un gran cambio, me ha encantado demasiado. Número 3. Los caballos. Dentro del código del juego, el hacker encontró que habrá nuevas mecánicas para montar caballos por lo que se especula. Que habrá estos animales dentro del juego y podremos montarlos. Quizá también haya burros y esto me parece asombroso que Rockstar esté intentando meter estas mecánicas de Red Dead Redemption 2 y adaptándolas a GTA 6. Número 4. Habilidades de personajes. Hasta el momento se desconocen las habilidades que tendrán nuestros personajes principales, pero en uno de los videos se pudo apreciar una habilidad tipo vista de águila como la de Red Dead Redemption para rastrear tesoros y demás. Quizá esto servirá para cuando atraquemos tiendas encontrar rápidamente las cosas valiosas que estén en las tiendas o en las misiones que hagamos. Número 5. Disparar mientras nadamos. Esto vaya que servirá demasiado ya que actualmente no podemos hacerlo en GTA 5, sin embargo ya se confirmó que en GTA 6 se podrá realizar y me agrada demasiado esta implementación. Así que ahora ya podremos disparar mientras nadamos. Número 6. Personalización de vehículos. En otro video filtrado pudimos apreciar que el interior de los vehículos será customizable, podremos mover los espejos, controlar la reclinación de los asientos, la profundidad y altura del volante, habrá autos manuales y haremos los cambios de velocidades y demás cosas. Al parecer Rockstar quiere hacer todo tan real que este tipo de mecánicas que quizá muchos no usen, podremos realizarlas. Número 7. La ciudad. Como ya se especulaba será Vice City en Miami, será más grande con pueblos y ciudades mezcladas, tendremos pantanos, selvas, muchísima naturaleza, así como lo hay cerca de Miami en la vida real. Esto me agrada muchísimo ya que tendremos un mapa enorme por descubrir con diversos biomas, pueblitos, ciudades y demás. Al parecer será el mapa más grande hasta el momento. Número 8. Será más sangriento. Dentro de los archivos del código se encontró que puede que GTA 6 sea más sangriento, así como en Red, que puedas volarle la cabeza, extremidades cuando les disparas a las personas o demás. Sinceramente siento que esto sería un poquito fuerte, pero sería demasiado realista y muy interesante de ver. Esperemos que simplemente, ya que esto también hace más divertido a los juegos. Número 9. Cambio de armas. Podremos cambiar de armas de una mano a otra, no solo la cámara, sino que pasar nuestra arma de la mano derecha a la mano izquierda o viceversa. No sé cómo influirá esto al momento de disparar o si será intuitivo. Y vamos con la última. Número 10. Las nuevas funciones. Se ha filtrado que podremos comer, beber agua para hidratarnos, tendremos igual una barra de fatiga, sudaremos. Y lo mejor de todo esto es que podremos domesticar animales. Así es, escuchaste bien. Esto sin duda alguna será muy divertido y estaría genial que a los animales salvajes también podamos domesticarlos. Vaya que GTA 6 será una verdadera locura y no puedo esperar a ver esta nueva implementación para poder domesticar a los animales que vayamos encontrando dentro del juego. Aún restan muchísimas filtraciones y novedades de GTA 6 que en otro video les subiré. Así que estén muy atentos del canal y no olvides suscribirte con la campanita de notificaciones activada. Gracias por ver el video hasta el final. Recuerden que yo soy Kroos y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!